Muy buenas tardes, así es, a través del presidente de Antoc Departamental, Aristides Hernández se ha confirmado la decisión por parte de los trabajadores de la salud norte de Santander de participar el próximo 19 de agosto en este paro nacional, pero de inmediato entrar en un cese de actividades indefinido en el departamento. Y el 19 arrancamos en una marcha en la ciudad de Cúcuta, porque el paro en la red pública es indefinido en todo el país. Nosotros vamos a paro a partir del 19 de agosto, indefinido, de eso quiere decir que atenderemos únicamente lo que son urgencias, urgencias. Este cese de actividades entraría a afectar el servicio en más de 30 hospitales de norte de Santander. En el departamento esperamos que mínimamente todos estén haciendo las asambleas, la información y hagan algunas movilizaciones. Y creemos que es toda la red pública, porque toda la red pública en este momento es la afectada, tanto los trabajadores como la misma ciudadanía en general que va a buscar los servicios allí, porque no hay cómo prestarlos. Durante la próxima semana se desarrollarán diferentes actividades en la ciudad de Cúcuta, promoviendo este cese de actividades a nivel nacional. Continúen con más temas de interés en Oriente Noticias. Muy buenas tardes.